Tenemos a Francisco Medrano listo para hablarnos de las portadas de los principales periódicos Frank. Hola, muy buenos días. Saludos especiales al equipo de Despierta con CBN. Pues como cada semana estamos presentando las portadas de los periódicos que circulan en República Dominicana. Vamos a iniciar como lo hacemos cada día con el periódico de nuestra casa. Vemos el Caribe, quien destaca en su titular de primera plana que la economía mejoró su tendencia de recuperación, aunque la caída en diciembre fue de un 1%, el Banco Central informa que fue menos de lo esperado e informó que mantiene igual su tasa de política monetaria. La gráfica principal en esta portada muestra al presidente de la República junto a la vicepresidenta Raquel Peña y otros funcionarios. El título dice que Abinader anuncia obras en Santo Domingo Este. En la esquina inferior derecha, el título de la segunda fotografía señala que el Ayuntamiento del Distrito Nacional recolectó más de un millón de botellas plásticas a través de su campaña de cambio de plásticos por juguetes. Sobre Fondo Azul, el impreso del periódico El Caribe, pues informa que culmina hoy la vigencia de la ley de desarrollo fronterizo. Estaremos presentando también más informaciones relacionadas al periódico El Caribe que informa en Fondo Amarillo que el presidente de la Junta Central Electoral plantea cambios en las leyes electorales. En una conferencia virtual que realizó durante este fin de semana, Román Jaques propuso un esquema de distribución de fondos a los partidos de manera más equitativo en la que ahora se aplica. Justo debajo hay un llamado que reseña que cuestionan los cambios en el organigrama del Poder Judicial. Y en el segmento de la pandemia, el Caribe informa que enero cerró con 252 muertes por COVID-19. Incluso ayer, Salud Pública reportó 200 muertes y el pasado sábado notificó igual cantidad de defunciones. Miremos ahora la portada del periódico Listín Diario. De inmediato vamos a ver su titular principal que abarca el tema del coronavirus y dice que enero cierra con 250 muertes por COVID-19. La gráfica principal está impresa en el lado, a todo lo largo de la portada de este impreso y el título dice que es un programa de la alcaldía del Distrito Nacional. Dice, trueque de botellas plásticas por juguetes. En la segunda gráfica muestra al joven médico Juan Di Valdés. El título dice que usa el género de rap en un método para enseñar medicina. Más abajo, el Listín Diario reseña que habrá cuatro tipos de viviendas en el programa Familia Feliz. Compartimos ahora la portada del periódico Diario Libre de este lunes. Pasamos de inmediato con su titular principal. Dice que el presidente de la Junta Central Electoral quiere redistribución de los fondos de los partidos políticos. Plantea que los partidos mayoritarios reciban un 70% de los recursos y los minoritarios un 30% distribuidos en partes iguales. También propone la implementación obligatoria de debates entre los candidatos. La fotografía principal en la portada de Diario Libre corresponde al cierre o a la serie del Caribe. El título dice que Lagares fue el héroe del primer partido para la República Dominicana. Otra información. En la parte izquierda de la portada del Diario Libre se informa que el Poder Ejecutivo promete respuesta a los problemas que afectan a Santo Domingo Este. Un poco más arriba reseña que las restricciones a los viajes son otro golpe al turismo. En el segmento de la pandemia, el Diario Libre dice que hubo 63 muertes por COVID-19 durante el fin de semana. Además, este diario reseña que el Código Penal tiene 16 años en el Congreso por el aborto. Vamos a ver ahora algunas de las actividades colocadas en agenda de interés de cobertura noticiosa. A las 9 de la mañana, hay una jornada de orientación de Infotet para operadores de información del 2021. Esto será en el edificio corporativo en el Paseo de los Aviadores. A las 9.30, rueda de prensa del Ministerio de Educación Superior. El ministro Franklin García Fermín en el Salón de Conferencias de MSID. A las 10 de la mañana, directorio ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera presenta su plan de trabajo. Esto será en la avenida Tiradentes, número 14, edificio Alfonso Comercial. También a las 10 de la mañana, ofrenda floral del Instituto de Aviación Civil en el altar de la patria. A las 10 de la mañana, Asociación de Empresas Fronterizas ofrece declaraciones frente al Congreso Nacional. A las 10, hay una rueda de prensa del Colegio de Abogados de la República Dominicana en la avenida Bolívar. Esto es, número 9, en el sector de Gascua. A las 11.30, acto de los comedores económicos del Estado en el altar de la patria, en el Parque Independencia. Pues así andan las informaciones colocadas en la portada de los periódicos en este lunes y también las actividades en agenda. Bien, retornamos con ustedes al CED de Despierta con CD. Gracias, querido Francisco. Un súper abrazo para ti. Que tengas feliz inicio de esta semana. Igual.